Para que haya una plataforma sólida, tecnológica, científica del país, no basta con invertir en la planta, en nuestro insumo, en todos los implementos. Tenemos que tener, y lo merecemos, mujeres y hombres bien remunerados, mujeres y hombres que se sientan no solo orgullosos, sino con la cabeza fresca para poder creer, crear. Y ninguno de nosotros puede dedicarse en un 100% a la creación científica si sabe que en su casa no hay comida, si sabe que no hemos conseguido los alimentos o la medicina. Entonces, para terminar, nosotros, por lo menos nosotros, porque no queremos hablar a nombre de más nadie, cada quien habla a su propio nombre, nosotros sabemos lo que somos, somos trabajadores revolucionarios, somos trabajadores chavistas, pero estamos en la calle defendiendo, con la misma fiereza que hemos defendido la revolución, nuestro derecho, nuestro contrato colectivo. La Cante B está en emergencia. La Cante B viene deteniéndose, no por los trabajadores, sino por un conjunto de factores que lamentablemente algunos personeros no entienden. Hemos venido hoy a entregarle al ministro de Ciencia y Tecnología, Júber Roa, un documento, y a decirle que el pueblo venezolano cuenta con los trabajadores de Cante B y Movilet, pero que nosotros ya no vamos a seguir movilizándonos dentro de la empresa. Así como el 19 de junio, así como el 19 de junio, declaramos la empresa en emergencia. Hoy los trabajadores de Cante y Movilet nos declaramos en protesta permanente en las calles de Venezuela.